¡Felicidades! 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 ¿Cómo te sientes con este reconocimiento? ¡Gracias! ¡Bien, bien, bien! En unos momentitos más, nada más va a ser ahorita una escala técnica y ahorita vienen para acá, para la clase Santa Cecilia de Lupillo Rivera ¡Aguánteme tantito! ¡Vamos México! ¡Ahorita no le puedes regalarla! ¡Añita ustedes que vienen para acá! Por lo pronto vamos a ir regalando sus ideas de la radio. ¿Es carril? ¿Está arriba? ¿Está arriba? ¿Por qué? No, 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 no No, 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 no. ¿Se les explica que... ¿Ahora sale? Muchas gracias. ¡No, no, no! el artista viene lastimado de una relación reciente la semana pasada entonces pedimos de su comprensión para que la salida sea ágil y se deben tomarse fotos por todos familia, 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 todos a ver Lupillo, vamos a seguir de salud vamos a hacerlo despacio de este lado de acá, miren, yo digo por acá el día de hoy lo hace posible, fuerte aplauso por favor fuerte aplauso para Lupillo Rivera que el día de hoy viene a plasmar viene a plasmar sus huellas Lupillo, buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿cómo me levanta? ¿de la bicicleta? tenemos ganas de verte por acá está con nosotros también el delegado precisamente aquí del centro y le vamos a ceder los micrófonos también para que den la bienvenida a este gran cantante artista Lupillo Rivera buenas tardes a todas y a todos gracias Lupillo por acompañarnos por venir a esta, tu ciudad, a Tijuana me toca representar a esta delegación del centro que encabeza el 24 ayuntamiento la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez te da la bienvenida y el agradecimiento porque con artistas como tú con el talento que tienes y el arrastre que tienes como lo vemos aquí para nosotros generar este tipo de notas son las que nos interesan las notas musicales las notas de tus canciones en esto que es Tijuana Tijuana te recibe con los brazos abiertos y por supuesto esta delegación del centro siempre a tus órdenes bien, también participa con nosotros el IMAC que es muy importante y clave en la cultura aquí de nuestra delegación aquí en el centro de la ciudad adelante ¿qué tal? muy buenas tardes a todas y todos muchas gracias por estar aquí el día de hoy muy contentos y muy honrados como ciudad y como comunidad de tener a Lupillo Rivera el día de hoy aquí en Tijuana como bien lo dice el delegado es muy importante para nosotros el tener a esos artistas esta calidad de artistas que tenemos gracias al esfuerzo del comité por traerte el día de hoy por todo esto que se va a hacer aquí en la ciudad porque lo que necesita la gente es precisamente ese entretenimiento necesitamos combatir la violencia ¿se la van a llevar de nuevo? pero es que aquí ¿se la van las huellas? sí, pero sí un saludo a toda mi gente un saludo a toda mi gente aquí estamos ya preparándonos ya peinándonos para ir a Casablanca al rato ahí estamos gracias 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 un saludo a toda mi gente va a haber una pista 10 capirazos un saludo para 20 capirazos 24 capirazos vean que pasamos la lastima un cepillo ¡a ver un cepillo! ¡quítate la pata! ¡qué hearme! ¡qué hearme! ¡qué hearme! y 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